Les presentamos las noticias del fin de semana Dos personas resultan heridas de bala en La Blanca Dos personas sufrieron heridas de bala al ser atacados a balazos en La Blanca, San Marcos En estado delicado fueron trasladadas hacia un hospital Los heridos han sido identificados como Sergio Pérez Administrador de una página de información local y el abogado Haroldo Aguilar Capturan a presuntos pandilleros y se le decomisan armas La Fiscalía contra el delito de extorsión en coordinación con la Fiscalía Regional del Departamento de Guatemala Y con apoyo de la Policía Nacional Civil Realizó diligencia de allanamiento en inmueble ubicado en Villalobos 2 Como resultado se coordinó la aprehensión de integrantes de la clica Latin Family De la pandilla del barrio 18 Los detenidos son Haroldo Leonardo Juárez Arriaga alias El Flaco Carlos Giovanni Álvarez Chuga alias Eljana y Tania Yuliza Hernández Arevalo Esta última por no poseer papeles será remitida a migración Se le decomisó un fusil y cuatro uniformes de la PNC Lluvia en Guatemala ha dejado casi 6 millones de afectados y 67 fallecidos La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informa que durante la temporada de lluvia del año 2022 En Guatemala han muerto 67 personas y al menos 5.994.762 han resultado afectadas Según detalló los departamentos donde se han registrado los decesos son Alta Verapaz, Huehuetenango, Guatemala, Zacapa, Xuchitepeque y Escuintla, Zacatepeque, San Marcos, Retauleo y Chiquimula El Progreso, Izabal, Cutiapa y Jalapa En cuanto a daños en infraestructura se registran 5.144 viviendas en riesgo 4.349 con daño leve 24.620 moderado Y 1.619 severo 72 extranjeros remitidos a migración En Esquipula, Chiquimula, policías de la Comisaría 23 Asistieron y remitieron al Instituto Guatemalteco de Migración A 25 ecuatorianos 19 venezolanos 10 de China 8 de Haití 4 de Brasil Y 2 de Perú 1 de la República Dominicana 1 de Colombia 1 de Cuba Y 1 de Panamá Quienes se encontraban en territorio guatemalteco de manera irregular Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Tali Cruz para Izabalense TV Y Radio Felo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!